Yo la conocí Sentada en un bar Cuando se acercaba Comenzaba a trajerar Una y otra vez Yo quise zafar Pero la dejaba Y empezaba a negirar Yo nunca te quise Y nunca te querré Pero ya no puedo Dejarme caer Yo nunca te quise Y nunca te querré Pero ya no puedo Dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer ¡Gracias!